El día de hoy amaneció precioso Díaz o buenas tardes Acá son las 12 y 41 Quedé hoy con mi novio Ir a comer un café Pero ni se crean O sea, yo pongo mis videos cuando yo salgo y eso Pero sinceramente si yo salgo es Una vez a la semana Y eso es lo que grabo porque En casa no hago nada Pero Si les gustaría saber que hago un día en casa Me lo hagan en los comentarios Uy, está haciendo una calor bien brutal Últimamente demasiado Vean ya la hora So Grabo cuando llegué Me la enseñaron mi comida Y yo Me la enseñaron mi comida Que el señor Tocque Sí La ¿Centra Es ¡Gracias! ¡Te la aprovecho! ¡Prébalo! ¡Prébalo! ¿Qué tienen esos pestos? ¡Está bien bueno! ¿Está bien bueno? ¿Está bien bueno? ¿Está bien bueno? Gracias Gracias ¡Mmm! Ya termine la comida, estaba buena Nada más me comí la mitad del sándwich Y luego me llené Y me termine el café ¿Cómo todo el sándwich Kevin? ¡Mmm! Llegamos a la tienda chino Para ver que encontramos Esa Discount Chinese Express Retailer Nunca había leído ¿Cómo se llamaba? Implementense a la tienda china ¿Pensé en casa? ¿Pensé en casa? No ¿Dónde estoy junt platinum? ¡Kindiiii! ¡Orgaremos entrelajes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!